La explicación de Radial. La información que tengo, el agua va a estar restablecida. Como le dice el grupo de... Radial, nos dijiste hace una semana que el agua va a estar restablecida. Nos dijiste hace una semana que el agua va a estar restablecida. ¿Usted le pidió derecho a réplica a Fandino? Sí, 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 lo hice. La verdad no tenía forma de comunicarme porque no... no tengo contactos con el medio del orden nacional. Pero bueno, fue difícil. Por lo menos comunicarle cuál fue nuestra postura, cómo fue la cuestión. Porque Traleo tiene un montón de cosas más para mostrar y mucho mejores. Que lo que fue la falta de agua. No niego la situación, me hago responsable, nadie me obligó a ser intendente. Y realmente creo que he dado la cara como pude. Un problema estructural que hace más de 20 años. Me hubiese gustado poder solucionarlo en un año y cuatro meses de gestión. No lo pude hacer. No eché tierra para nadie. Me hago responsable de la cuestión. Me llamó la atención cómo llegó tan nítido a un orden nacional. A mí me pareció vergonzoso, insultante. Me gustaría que ponga la cara que mandó la Cámara y desinformó. Porque los números están acá. Esos son los números que el periodismo inteligente, el que está en la Cámara de Televisión, todos los días no conocen. Nosotros tenemos en la provincia de Chubut, en la provincia largamente la más importante de servicios. Tenemos. Y si son amigos de alguno de esos periodistas, mándanselos. 98% de agua, 85% de cloaca, 99% de energía y 93% de gas. Alguien dijo que había habido turbidad del agua. Alguien relacionó, no, no, no hay agua. 25 días no hay agua porque somos un autorrante. No le queremos dar agua a la gente. Somos inútil, no le hicimos obras. Es fácil manejar el micrófono así. Que vean acá, que vean acá. Nosotros somos los primeros conscientes del problema del agua que tenemos. Que vean acá.